Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de la serie de Minecraft 1.13 Y chicos, pues continúo en el mismo punto en el que lo dejé Con todo esto que había recogido, pues de un poquito de mineo Y de aquí del barco, eh, encallado ¿Sabes? El barco este abandonado que encontré, bueno que encontré Me vine a esta zona precisamente por eso, ¿no? Porque me gustó Y porque tenemos aquí este barco que en un futuro, pues también puedo aprovechar para construir algo Yo que sé, algún tipo de granja o alguna zona, mmm, de materiales, no sé, ya veré Y nada chicos, eh, conseguí un mapa del tesoro que lo tengo justamente aquí Así que hoy, aparte de pues eso, y digamos que recogiendo los primeros materiales Porque acabamos de empezar, y como veis, esto es todo lo que tengo Aparte de eso, pues irnos en busca de este tesoro Porque no tengo ni idea de lo que puede ser, ¿vale? No sé el tesoro, si es simplemente un cofre, si es alguna especie de dungeon No lo sé, y tampoco sé que puede llegar a haber en ese tesoro Así que nos vamos a ir ahora en aquella dirección Que justamente está, si os lo enseño por aquí, ¿vale? A la izquierda, digamos, debajo de las coordenadas Podéis ver que indica que estamos en, ponefasing, sud Vale, estoy mirando hacia el sur ahora Hacia el oeste, hacia el norte Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Que me quema? ¿Que me mata un...? ¿Que me mata? ¿Que me mata un...? ¿Un zombie mini? No me lo puedo creer, tío Vale, chicos, tengo algo de iron para hacerme un poquito de armadura ¿No os asustéis? Diréis, no, si yo estoy muy bien Que estás asustado de esto Puede ser, chicos Vale, se ha muerto, se ha muerto Entonces, estoy mirando ahora hacia el sur Y mirando hacia el sur, porque como veis está como en dirección al sur Pues tengo que ir un poquito hacia la derecha ¿Veis? O sea, tengo que atravesar este trozo de océano Y llegar a la X ¿Vale? Esto lo vais a ver ahora Así que necesito una barca Por lo que... Primera barca que hacemos aquí, por cierto Creo que era así tal cual Sí Y vamos a hacer... Eh, coger esta comida Vamos a hacernos un poquito de armadura ¿Vale? Puesto que no tengo nada ahora mismo Y si acaso... Creo que me voy a hacer una espada, ¿eh? Ah... Es que me puedo hacer botas Pero botas ya tengo de cuero Me voy a hacer una espada, chicos Vale, una espadita Porque me va a ayudar a defenderme Yo creo que un poquito mejor Y se agradece, la verdad Vale Esto por aquí, chicos Y quitamos Pues... Yo creo que vamos a quitar esta espada Que ahora mismo ya no me va a hacer ninguna falta ¡Uy! Fijaos que tengo un diamante Que también pillé Ah... ¿Qué más? Es que me lo tengo que llevar todo ¡Ah! Espérate Vamos a hacer pan ¿Vale? Con esto Ya que estamos Fijaos, siete panes más Genial Oye, toda esta comida me viene ahora genial Porque es que no tengo otra cosa Vale Llevamos la pluma Llevamos todo esto No sé si dejar aquí un cofre Es que no he dormido Necesito... Espérate un momento Tengo dos de lana He intentado hacer una cama con este de lana marrón Y esta es lana blanca Pero no se puede Tiene que ser todo del mismo color Por lo que he visto Así que... Vamos a intentar coger Un bloquecito más de lana Si os parece Que yo creo que por aquí arriba tiene que haber De esta forma podremos dormir ¿Vale? A ver, chicos Ok ¡Uy! Mira, plumas ¡Hum! A ver, ahora mismo tampoco las necesito Pero la carne sí La carne sí que me viene Muy bien La verdad Vale, chicos Me llevo esto Esta... Oye, tú, tío Esto de que se suba Solo por los bloques Eh... Controles Automático ¡Ah! Por cierto No sé por qué motivo ¿Vale? Desconozco qué está pasando Pero ahora me va A 60 FPS estables Y 60 FPS Porque lo tengo yo Con el V-Sync puesto Digamos Para que no cree líneas en la pantalla Porque claro Como mi monitor es de 60 Pues si lo tengo de más Lo que hace es crear una especie de líneas en la pantalla Y se ve fatal ¿Sabéis? Entonces tengo que limitarlo a 60 Pero Si de... Quito la limitación ¿Vale? Quito el V-Sync Fijaos 300 FPS O sea Ayer iba A... ¿Sabes? Había puntos en los que se ponía a 12 FPS cochinos Y ahora es que es una locura, tú Tengo 300 y pico y No lo entiendo De verdad que no entiendo esto Tío, esta locura de Minecraft De snapshot Que va fatal Pero bueno Una oveja Por favor ¿Vas a decir que no hay una oveja? No me lo creo Tiene que haber alguna por aquí Ayer vi a un par de Ovejas por aquí Deberían haber primas suyas Pero bueno En cualquier caso Me piro Vale, vamos a hacer la cama Y volveremos a esta zona Que creo que tengo un pantallazo de la ubicación En caso de que muera Y no pueda volver Porque aún no he dormido, eh En esta zona Es curioso Pero aún no he dormido Entonces Por cierto ¿Cómo voy de carbón? Voy a coger este carbón Uno Ojo No me des más No me va a hacer que Que me hinche Da carbón Vale, chicos Un momentito ¡Uy! Mira, me lo he pasado y todo Está justamente allí Al otro lado del Al otro lado del agua, eh Vale A ver un momentito Primero de todo ¡Uy! Mira, una seta Un champiñón ¿Verdad? Es un champiñón ¿Verdad? Creo que sí Necesito Una oveja, tío ¿Me vas a decir en serio Que no voy a encontrar Ni una oveja triste Marrana? No me lo creo, eh Vale Tengo que ir ¿Qué es eso? Un caballo Necesito uno de oveja Necesito uno de oveja ¿Sabes? Yo lo digo así ahora Uno de lana Quería decir Uno de oveja Vale ¿En serio me estás contando? Vale, es igual ¿Sabes qué te digo? Que me voy a por el tesoro Y la cama cuando vuelva Diréis, ¿se va a hacer de noche Y vas a pillar? Pues, básicamente seguro Pero no pasa nada Intentaré dormir cuando se pueda A ver Mapa El mapa del tesoro Vale, hay que ir Hacia aquella dirección otra vez Vale Y cruzar el río Bueno, el mar Y ahora que lo pienso Con lo rápido que voy yo Por el... ¡Oh! ¡Tortugas! ¡Hola, pequeñas! Sois hermosas ¿Me mordéis o algo? ¿Tortugas? Mira una foto Otra foto ¡Uy, qué bonitas! No había visto hasta ahora nunca Tortugas, ¿eh? ¿Puedo hacer algo con ellas? ¿Te vas a morir? ¿O no? Claro, porque es inteligente Si se ha subido aquí Es porque no se muere, ¿verdad? ¡Qué bonita! ¡Mira! Y no... ¿Y te puedo tirar comida o algo? ¿Te doy chuletas? Eh... Yo qué sé ¿Hay algo que comas? ¿Que te guste? No sé qué darle ¿Pan? ¿Te gusta el pan? Vaya Bueno, no tienes cara De que te guste el pan Ah... Yo qué sé Qué darle a esta cosa ¡Qué bonitas son! Son guapísimas, tío No las había visto, ¿eh? Y hace... ¡Oh! Hace un ruidito A ver un momento Porque es que no... Eh... No, no El sonido ¿Dónde está el sonido? Sonido Volumen A ver ¿Hola? Hace un ruido Uy Mira, mira cómo mueven las patas Bueno, qué rapidez Hace... Bueno, hace un ruido muy raro, ¿sabes? Qué bonita eres No me puedo... Uy, mira, mira cómo mueven las patitas Eh... No... No puedo hacer nada, chicos Mira cómo se va esta Corre Se libre Vete al agua Ahí nadarás mejor y serás feliz Curribis No se mueren, ¿eh? No se mueren aquí fuera Por lo que entiendo que... ¡Oh! Mira qué barriguita Eh... Sí, ha hecho ruido Sé que las puedo matar Pero me da cosa matarlas Es que sé que me puedo hacer un casco De caparazón De tortuga Pero es que me gustaría hacerla Que fuese amiga mía Bueno, es igual, chicos Ya sabemos dónde tortugas, ¿vale? Me hace una foto con la tortuga Porque esto... Es así Me apetece Vale A ver Eh... Mira la cámara, hermosa Bueno, pues no mire Si no quieres... No te voy a obligar yo tampoco, ¿sabes? Qué bonita eres Es más... Mira cómo me mira Me mira porque me quiere, ¿eh? En el fondo diréis Te mira porque eres un pesado Puede ser, puede ser también Vale, chicos Entonces, nos vamos Ok, estamos más o menos a la altura Tengo que ir... Pues ahí enfrente, ¿eh? Es que está ahí enfrente Yo he cogido una barca aquí Pensando que esto era a tope de lejos ¡Uy, chaval! ¡Qué rápida va la barca ahora, ¿no? ¡Mira, mira esa tortuga ahí! ¡Ojo, ojo! ¡Vaya, madre mía! ¡Anda, rapechechu! Vale ¿Bajamos? Por favor, ¿me das la barca? Gracias Eh... Creo que estoy en la costa correcta Ah, pues no No, no es esta costa, ¿no? Es una costa mucho más lejana Por lo que veo Bueno, pues qué bien Bueno, chicos Primera excursión ¿Sabéis qué es lo malo, no? Que como muera Eh... Pues he muerto, ¿sabes? Y no sé cómo voy a volver a la zona Pero bueno Necesito Una oveja Ahora mismo podría dormir aquí mismo ¿Sabéis? Y sé que donde está mi casa Es la costa de enfrente Pero para ello Necesito encontrar Una dichosa oveja ¡Ostras, tú! ¿Qué hace esta gente aquí? ¿Qué? Como no da la luz Imagino ¡Mira, mira! Me acerco, chicos Me acerco Cuando se descubre el mapa Es que me estoy acercando No me acordaba De ese pequeño detalle ¿Sabéis? Vale Sube, por favor Vale, chicos Hay que intentar sobrevivir Como se pueda, ¿eh? Como se pueda Diréis ¿Y cómo es eso? Es que no sé No sé qué voy a hacer Porque Eh... No tengo que morir Y ahora mismo Es difícil no morir ¿Sabéis? ¡Mira! Zona nevada, ¿no? Fijaos Zona de nieve Bueno, bueno Vale, chicos Bueno Pues vamos tirando ¡Eh, eh, 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 eh! Acabo de ver Iba a decir ¿Sabéis? Mi subconsciente me ha alertado Me ha dicho ¡Ch! Miran Allí a la izquierda había ovejas Es que Como voy hablando y tal Me empano Vale, vamos a hacer una cosa Rápidamente, ¿eh? Esto Esto ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Estamos tontos o qué? Esto Corre Corre por favor Corre por favor Duerme ya Ya sé que no debería dormir aquí Pero al menos hacemos de día Y evitamos que se generen enemigos ¿Sabéis? Bueno Que alguno ya se ha generado Pero que... ¿Sabes, no? Menos habrán Vale Ahora la tengo que romper Espero no morir Porque entonces sí que saldré A saber dónde Vale Otra oveja Que creo que voy a aprovechar Para llevármela Aquí, hermosa No te resistas Si es peor Resistirse es peor Ok Entonces Lo tengo aquí ¿Sabéis? Está muy cerca Lo que no sé por qué se ve esa costa así rara, ¿no? ¿Es porque hay aquí más agua y tal o qué? No entiendo mucho Vale Es igual A ver Vale, estamos en la altura correcta Hay que ir todo hacia allí Bueno Luego sé que tal cual tengo que volver hacia atrás Y punto ¿Sabéis? Luego tengo que volver en dirección A este Y ya está Y ya llego a casa No hay... No hay pérdida, chicos Vale Esto es así Esto hay que saber... Mmm... ¿Sabéis? Ubicarse Guiarse con las estrellas y el sol No, las estrellas no tengo ni idea Pero con el sol al menos Ok Eh... No puedo pasar Vamos a ver Mian Vale, pues sí Como veis Hay aquí otro océano Y este es el océano Bueno ¡Oh, estoy! Estoy, chicos Lo tengo aquí, eh Hola, fijaos cuántos corales Bueno, bueno La fiesta del coral ¿O qué es esto, tío? Mira eso Uh, pues voy a bajar allí A llevarme coral Primero de todo A por el tesoro Lo primero Lo primero es lo primero El tesoro Estás aquí Justo en esta esquina Estoy encima Estoy encima, eh Eh... El tesoro está aquí Y ahora como le eches Encuentro yo el tesoro Estará bajo tierra, ¿no? Imagino, ¿o qué? No lo sé Es que al igual el tesoro O sea, yo me estoy viendo arriba El tesoro es una dungeon O algo así raro ¿Sabes? O cofre de... Tiene que estar por aquí Está por aquí ¡Ujo! Lava Vale, vale Vale, chicos Bajamos Aquí debería estar el tesoro, ¿no? En esta cueva ¿O esto qué es, tío? Vosotros veis algún tesoro Porque yo no veo nada, eh Es que El problema es no saber Cómo debe ser el tesoro ¿Sabéis? No tengo ni idea De cómo se supone Que tiene que ser A ver Es que estoy en el punto ¿Es que está aquí? A ver, un momento Debería estar aquí, yo creo, ¿eh? ¿A qué profundidad? Es que esa es otra pregunta interesante ¿Cómo es esto? ¿A qué profundidad está? A ver La vamos a tener Me parece a mí ¿Al igual quieres decir Que estaba aquí Y con el agua Lo he echado a perder? No creo, ¿no? A ver un momentito Eh... Joder, tú con la arena ¿En serio? ¿Y el agua de... De Satanás? Vale Bueno, 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 bueno Esto se me está complicando más de lo que yo pensaba, ¿eh? A ver, chicos Vamos a hacer así Ah, no, si es que no tengo No tengo para picar la obsidiana, tú Vale A ver Vamos a bajar por aquí Vale Y vamos a cerrar Aquí Ok Bueno Hemos hecho un pasito A ver un momento, por favor Que yo lo vea Está aquí, tío Es que está aquí Es que tendría que estar aquí Claro La... La cosa Es que tampoco sé ¿Sabéis? Eso te marca más o menos en la X De... De dónde debería estar Pero no a qué profundidad Ja Bueno, pues vamos a bajar Vale Vamos a intentar bajar a cierta profundidad Vamos entorcheando No sé por qué me da Que no voy a encontrar absolutamente nada Porque puede ser que ¿Sabéis? Que yo busque Y resulta que esté a más profundidad Y me vaya Y sí que esté aquí Pero no la haya visto Bueno, es que de hecho Debería estar aquí Porque si está la X Es que debe estar aquí En el exterior yo no he visto nada Vale Esto es así A ver Y ahora me lo he pasado Está por aquí Está por aquí abajo Vale Más pico, chicos Vamos a hacer así hacia abajo Del tirón ¿Sabéis? Como en escalera de caracol Vale Tengo mucha curiosidad Por saber Qué es el tesoro ¿Sabéis? O sea, qué tiene Y no sé Vale Sí, es que está aquí Vale ¡Uy! Mira, Iron Oye Mientras que buscamos el tesoro Ponemos un poquito de Iron Que ya veis Que me da el Me da el logro Porque es el primer Iron Que recojo Por lo que me viene genial también Oye Ya que estamos ¿Sabes? Esto es por si no encuentro tesoro Si no encuentro tesoro Pues al menos me llevo el Iron Vale Yo espero que haya Alguna especie de cueva ¿Sabéis? O de dungeon pequeñita Esta típica Que tiene Un par de spawners Y un par de cofres Yo imagino que será algo del estilo Pero es que no tengo ni idea Ya no me estoy pasando de largo Complicado esto, ¿eh? Complicado Vale No pasa nada porque pierde Tenemos muchísima, ¿vale? Podemos hacer más Más picos Sin ningún problema Ok Bueno Pues oye Aquí estamos Ahora mira la profundidad Porque al igual Sabéis No sé No está Es que debería estar Sí Estoy Es que debería estar aquí Estoy el mismo En medio de la X estoy ¿A qué profundidad estoy? Vamos a ver la profundidad Un momentito A 25 Tío Venga ya, ¿eh? Dame ya el tesoro Que me quiero ir A casa Y quiero empezar a hacer cosillas Que por cierto Creo que voy a hacer la casa Eh, con el hormigón Negro y blanco Como me comentó Un suscriptor Y creo que puede ser buena idea Creo que puede quedar muy bonita Vale Me estoy flipando en En desviarme de la X Yo creo, ¿no? A ver Nada, tío Profundidad 17 Yo no Aquí no encuentro nada Como esté en el exterior Me da algo Pero es que yo no he visto nada ¿Sabéis? O sea No sé A no ser que la X Que esto también es posible Porque esto es Minecraft Eh, no marque bien La ubicación Y esté un poco más Hacia un lateral Por ejemplo Por decir algo De donde marca la X No lo sé Vale, chicos Me he quedado sin picos Picos nuevos A ver Hacemos unos cuantos palos Vale Chuletas por aquí Esto por aquí Uno, dos Y tres más Uno Eh, dos Y tres Ok Este aquí Esto Es que tengo el inventario Petado, tú Chicos Eh, no No encuentro nada Estoy a profundidad Ya a diez O sea Voy a llegar a Bedrock Y aquí no hay nada Ya lo digo yo Profundidad 8 Nada, tío Pues qué bien Qué alegría Sinceramente Vale Hacemos esto Para poner aquí antorchas Me cae en silencio ahí Porque estaba Mira, fijaos Nada Ahí llega Bedrock Y aquí no hay nada, tío Pero cómo Cómo son así Estoy, mira En el centro de la X estoy Es que está aquí Y no hay nada Me cago en la leche, tú Pues nada, chicos No hay No sé dónde está Vale, o sea Imagino que tiene que estar En alguna parte Tiene que estar Pero A saber Al igual me lo he dejado Por aquí dentro En todos estos ¿Sabéis? En los giros que he hecho Aquí de caracol Yo qué sé Es que ya no sé Ni qué pensar Bueno, en fin Que me piro Pues qué graciosos La verdad No me pego aquí picando Para nada Me voy a la superficie Espero que no sea Seguramente sí ¿No será de noche o qué? Vale El agua Pues nada Que esto Pinta mal Vale Cuidado Salimos por aquí Y nos vamos al exterior A ver No sé A ver si está Por aquí En el fondo del mar ¿Sabéis? Yo no lo veo Mira, ¿veis? Es que estoy en el lateral Ahora mismo No estoy Ni No estoy bien puesto O sea, aquí No debería estar aquí Debería estar aquí Marca aquí Pero como veis Pues no está Justamente estaba la cavidad esta Y a lo mejor estaba aquí Pero Tampoco hay nada Por lo que Pues nada, chicos Muy mal Muy mal La verdad de esta zona No me ha gustado, eh Que no encontré nada aquí Pero sí que voy a hacer una cosa Primero todo dormir ¿Vale? Para que no se genere Nada raro Y nos vamos Al Al arrecife de coral O lo que sea eso Que hay muchísimo coral allí, eh Pero muchísimo No sabía que podía acumularse tanto Vale Vamos a hacer una cosa Porque ahora voy a necesitar sitio Y como voy a picar mucho más Vamos a quitarnos la piedra Que ahora mismo Pues no me hace ninguna falta Y la tierra tampoco Y nos vamos A por el coral ¿Veis, tío? Podría estar por aquí Qué lástima Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale Qué bonito el coral Es que lo guapo Lo chulo es que se puede llegar He visto que hay bloques de decoración Fijaos Que No me digáis que no Mola esto, tío Toma foto Es que es una pasada Eh, ¿por qué no nado? Me gustaría saber Ah, vale Voy a decir No sé por qué no nado, tú Uy, mira ahí Los Las cosas esas que iluminan Durante la noche Vale ¿Floto? Vale, no floto Mira, mira, mira Qué bonito ¿Por qué? ¿Por qué no? No se pone bien Es que quiero hacer una foto Ahí está Ala Subimos, chicos Bueno Pues nada Vamos a pillar un poquito de coral Y nos volvemos a casita Por cierto Aparte del coral Mira los Los calamares Uy, es enorme esto Cómo nadar entre el coral Eh Esto también me lo llevo Que esto, por cierto Sirve para iluminar Debajo del mar O sea, bueno Debajo del agua Mejor dicho Eh ¿Me ha dado roca? ¿Qué me estás contando? Me da roca ¿Cómo que me da roca? ¿Cómo que me da roca? ¿Por qué? Ah, no, mira Bloque de coral De cerebro muerto Ah Se muere Si lo cojo así Se muere Entonces ¿Cómo lo recojo? Hmm Eh Chicos ¿Cómo se recoge el coral? Para no estropearlo Vale Esto sí que me lo llevo Como digo Esto para Por ejemplo Cuando tengamos nuestro acuario Que tendré un acuario en casita Ahí súper bonito Enorme Grande dentro Eh Me va a venir muy bien Esto para iluminar Dentro del acuario ¿Sabéis? Y que se vea de forma natural Y los corales también los quiero Pero es que no No sé por qué no se coge Ah, vale Ah, este coral Es el que se coge Este de aquí No el bloque en sí, ¿no? O sea, el bloque está hecho De este coral Que veis Que estoy recogiendo ahora Creo, ¿eh? Vale Vamos a ver Pues el coral muerto Lo quitamos Vamos a recoger Un poquito de aire Y cogemos Más coral Uy Qué bonito, tío Me encanta El coral este Se ve súper guapo Los colores además son Súper llamativos Uy, me puedo colar Por dentro y todo Vale ¿Por qué no Me deja coger más? Ah, sí, sí, sí Vale, chicos Aquí Uy, mira, mira Cómo flota el coral Me lo llevo Eh, ¿por qué no me deja coger este? Estoy lleno Vale, pues quitamos Este de pólvora Que ahora mismo Pues uno de pólvora Tampoco me soluciona la vida Para nada Vale Y me llevo Pues todo lo que pueda Chicos Vale Como flota Voy a hacer una cosa Y es Darle a todo Del tirón ¿Sabéis? Y luego subo a la superficie Y lo recojo Uy, que me muero A ver Flota el coral Mira cómo flota Vale Pues me lo voy Eh, no ¿Por qué se hunde? Aquí hay coral Esta pluma fuera Este tampoco puedo cogerlo Pues que tiro Ah Las ocho pepitas Que no me sirven de nada Vale ¿Más? ¿No puedo coger más? Bueno, chicos Nuestro primer coral Oye, que no está nada mal Sinceramente Como digo Para ser El segundo episodio En este mundo O sea, es el quinto episodio En total Pero en este mundo Es el segundo Pues genial, chicos Me sabe súper mal No haber encontrado el tesoro Eh, ya os digo Que de verdad Que no, no sé No sé dónde tiene que estar A lo mejor estaba aquí En la lava O no lo sé muy bien Pero nada No lo encuentro Esto flota Ah, vale Esto aquí flota Porque sí Pues nada, chicos A ver Un último intento Desesperado No Ni de coña Nada Pues bueno Es lo que hay, chicos Yo lo he intentado ¿Sabes? El tesoro Se ha resistido a mí Si alguno de vosotros Sabes si estoy haciendo algo mal O el tesoro está A alguna profundidad en concreto O si hay Yo qué sé O lo he roto Al caer aquí el agua No sé Cualquier cosa Decídmelo en los comentarios ¿Vale? Porque me echaréis una manita Para saber Qué leches ha pasado aquí O volver si acaso A buscarlo Entonces, chicos Aquí lo dejo Espero que os haya encantado El episodio de hoy Hemos visto tortugas marinas Hemos recogido coral Hemos ido en busca de un tesoro Que... Un tesoro fantasma Que no existe Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y... Hasta pronto Chao, chao Uh Bueno, pues nada Hay tesoro Me cago en la leche Acabo de encontrar el tesoro, tío Acabo de terminar el episodio Bueno, bueno, bueno Y ahora, de hecho Imagino que Lo habré hecho del tirón ¿Sabéis? Me he quedado aquí en silencio Bajado A mirar Míralo Mira dónde está el tesoro Me cago en todo Os lo habré puesto del tirón Seguramente sin cortes Porque... Para que veáis que... Que... Sabes que lo he encontrado ahí Tal cual Vale, chicos Pues... Pues sí que está el tesoro Al final Ha resultado existir No es cosa mía Vale, vamos a hacer una cosa Eh, tú ¿Por qué cojo todo el rato La... La porquería, macho? Vale, vamos a dejar esto por aquí Hemos encontrado El tesoro, tío Estoy muy contento, eh De haberlo encontrado La verdad Porque... Ya me daba por... Por perdido Está aquí Vale, quitamos cosas Que no me sirvan Ok Y vamos a ver Fijaos Otra espada de Iron Que ahora mismo Pues la verdad es que me viene Súper bien Esmeraldas Salmón cocinado Que me lo llevo Vamos a quitar Estas chuletillas Y Iron Vale El TNT me da igual Así que... Pasamos del TNT Fijaos Y ya no hay nada más, ¿no? O sea, creo que solamente era ese Sí Creo que solamente era ese El tesoro Pues hemos encontrado El tesoro, chicos Muy contento, de verdad 11 esmeralditas Y el Iron Que por cierto Con ese Iron Lo que voy a hacer ya mismo Es hacerme, pues Mira Unos pantalones Ahí está Y con lo que me queda Mira Puedo cocinar más Me haré ya lo que me falta El casquito Y un piquito Así que... Ahora sí que sí Nos vemos Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao O qué guay Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo